Hola trompañeros y trompañeras, bienvenidos nuevamente a mi canal Cocinando con Vianer. Aquí les traigo otro nuevo video después de un tiempecito, porque ahora que trabajo ya no me da tiempo de hacer videos, pero hoy quise compartir esta bonita decoración que voy a hacer. Voy a hacer hoy un pastel de ocho pisos, pero van a ser separados. Va a ser para a la muchisita Teresita, sus quince años debieron de haber sido el año pasado. Fueron sus quince, pero por lo del hobby se canceló y ahora le vamos a festejar sus dieciséis. Sus dieciséis años o sus sixteen, entonces aquí tengo ya listos los panes, allá la crema, el betún o el whipped cream como lo conozcan, ya se está, ya lo estamos batiendo. Y aquí tengo parte de la decoración, le vamos a poner flores naturales. Aquí ya adelanté, porque como no tengo camarógrafo, empecé a picar el relleno. Aquí ya mi pastel está listo, mi pan está listo. Lo que hago yo siempre es quitarle la capita para que pueda absorber bien las tres leches. En estos pasteles tenemos que tener cuidado, si quieren de tres leches, no dejarlos bien mojados, porque si dejamos muy mojados el pan, se nos va a escurrir y nos va a salir por todo el cartón y eso no nos va a dar buena impresión a nuestros pasteles. Aquí mi tabla se mancha por lo mismo de la crema, pero poco a poco vamos a irlo hackeando, limpiando. Y bueno, vamos a seguir. Ahorita ya le coloqué aquí las tres leches que vienen siendo en el botecito. Y vamos a esperar, aquí ya también tengo crema, vamos a darle una capita muy ligera de crema para ponerle el relleno que son frutas. Y encima le vamos a poner nuevamente poquita crema, no mucha, algo leve para que pegue el pan y abajo con el pan de arriba. Le vamos a poner la capa bien ligerita de crema, nada más para que pegue el pan. ¿Se fijaron qué delgadita quedó? Ahora vamos a colocarle la fruta. Recuerden que cuando le coloquen la fruta, cuando es un almíbar, traten de descolarla para que no tenga tanto jarabe de la almíbar. Y no le escurra su pastel. Así. Voy tratando de arreglarla, pero ahorita con la misma espátula vamos a tratar de esparcir las frutas. Y recuerden su crema no llenarla de, o mixearla de, del mismo, de las migajas o de las migas del, del pan. Para que no, al tiempo de rellenar bien el pastel, no le dé mala presentación. Otro poco de crema. También no le pongan tanta crema en los rellenos porque crema adentro y crema afuera, a veces las personas no, se les hacen muy hostigosos. Esta crema, para mí, a todas, a todas las personas, las que han probado, les gusta porque no es muy dulce, no es hostigosa. Les voy a enseñar la marca que uso yo, para que ustedes también la consigan y van a, les va a encantar, tarda más en mixearse, batirse, pero vale la pena. Miren, miren, aquí ya hice la capa, ahora vamos a colocarle el siguiente pan. Encima del, el otro pan, le quité la, la telita y me coloqué las tres leches. Yo lo más lo que hago para estos pasteles que queden húmedos, voy rociando poco a poco y siempre en las esquinitas trato de colocarle. Un poquito más porque, si se fijan en las esquinitas, siempre está más durito, pero no, no, como les digo, no los bañen tanto porque se les va a escurrir. Ahora, lo que hago es colocar mi crema, hay unas mangas grandes pasteleras, que les da una capa muy lisera de betún, pero como a mí, yo tardo más en alisarlo, a mí siempre me gusta ponerle suficiente betún y como lo vaya alisando, es como le voy retirando el betún. No pongan la capa muy delgadita porque estas migajitas, las que les digo, las migajas, son las que nos van a expropiar nuestro pastel. Entonces, nuestra crema más bien, entonces no queremos que se nos vea esto. Entonces, miren, vamos a alisar. Miren, otra cosa que les quiero enseñar, que a mí mi pastel se me rompió. Este, no importa. Aquí, pues el pan se quebró. No importa porque el mismo betún lo va a cubrir, pero vamos a tratar de hacerlo, de rellenar parejito, que al cabo no va a ser tanto betún. Lo que yo hago es agarrar mi manga pastelera con la duya. Bueno, yo utilizo esta duya redonda y lo que voy a ir haciendo es de que me cuesta algo de trabajo porque tengo que hacerlo solamente con una mano. Pero, miren, así, yo les aconsejo este grosor. No se les peguen tanto. Aquí, si se fijan, aquí nos sale un poquito del relleno. Yo nada más lo regreso para atrás para que tampoco nos vaya a estar haciendo bordos al tiempo de rellenarlo. Y así, continuamente le vamos a hacer todo el pastel. Todo alrededor. Miren, otra cosa que les quiero enseñar, que ya se los he enseñado en los demás videos, es cuando ya alisamos todo alrededor, vamos a tratar de enderezar estos picos que nos quedan de nuestro pastel. Fíjense, ahí. Entonces, yo lo que hago es limpiar mi espátula con la misma, así, miren. Si tiene más, pues le quito. Entonces, lo que hago es esto. Empiezo desde la esquinita y doy hacia adentro. Miren, no se le recarguen tanto y si se fijan, van alisando a la vez. Quitan los piquitos de los lados del betún, miren. Así, y vamos. Agarramos y hacia adentro suavemente. Y deslizamos la espátula hacia el otro extremo, miren. Nuevamente. Agarramos y damos. Y así vamos a irlo haciendo por todo, todo alrededor. Si ustedes se le recargan de un lado más, lo que van a hacer es que van a ir desanivelando su pastel de cada, de las orillitas. Yo también a mí me gusta tener una reglita o una espátula que tenga números, medidoras, centímetros o inches, lo que ustedes gusten. Para poder anivelarlo todo. Tiene que medir lo mismo de este lado, lo mismo de todo alrededor. Ahorita les voy a decir cuántos centímetros de altura es este piso de pastel. Cuando vean que no pueden alisar su pastel, no se compliquen la vida, pueden hacer diferentes decoraciones para que no se la pasen todo el tiempo alisando un solo pastel. Entonces aquí vamos a volver a limpiar. Yo tengo una toallita limpia siempre y voy a limpiar todo alrededor. Miren, la altura de mi pastel viene siendo de 4 inches o un poquito más de 10 centímetros. Así le voy a ir midiendo todo alrededor y todo me está dando la misma, el mismo altura. En caso de que se pase, vamos a alisar, como les dije, de afuera hacia adentro. Nunca lo hagan de adentro hacia afuera porque siempre les va a quedar el pico hacia afuera y no van a tardar más en anivelarlo. Aquí está. Ya vimos que todo está. Mi pastel, estoy tratando de que el batido quedó muy bien. Si se fijan, no hay burbujas. A mí me gusta tener estos plásticos, espátulas y vamos a, para cuando no los pueda alisar, trato de hacer otro tipo de decoración. Entonces vamos a usar y les voy a ver para que miren cómo va a quedar. Miren, con el terminado que le di, con la espátula, así es como nos queda. Por eso es que les digo que pongan suficiente crema. Aquí ya había limpiado, vamos a volver a limpiar. Y estas, las esquinitas, nos volvieron a salir esquinitas. Aquí ya es más fácil. Si se fijan, hay un contorno de ruedas. Aquí ya nos está informando que estaba desanivelado el piso. Nos vamos a pasar con la última rayita. Miren, este bordito y este otro bordito son diferentes. Aquí ya empieza otro bordo. Entonces, miren, con la espátula hacemos de afuera hacia adentro. ¿Se fijan? Y vamos a tratarlo de dejar todo igual. Bueno, en este caso, esta persona, los papás de Terecita, no son personas delicadas. Y pues ellos van a quedar contentos con mi trabajo. Aquí hace un postito. Aquí es importante que tratemos de acomodarlo. Y si vemos que está bajito y no podemos, entonces volvemos a nivelar al nivel de ese postito. Y vamos a dar la vuelta completa nuevamente. Y para terminar aquí, lo que yo hago, como no lo voy a tratar de aligerar todo, voy a dar otro terminado, que es el que siempre se los hago a mis pasteles. Voy a tratar de hacer como un tipo flor, miren, un zigzag en todo mi pastel. Eso es porque si lo trasladamos a un lugar, al lugar de la fiesta, por la equivocación toca algo o le hacemos, o con el dedo o algún accidente, no se va a notar mucho que se estropeó el pastel. Y así, miren, continuamente vamos a irlo dándole toda la vuelta. Y miren, queda bien bonito, parece que se forma una flor. También está costando, como les digo, trabajo, pero no importa. Va a quedar, quiero que miren lo que yo hago para que ustedes también improvisen en el momento que hagan su pastel. Aclaro, yo no estoy haciendo negocio con este pastel que voy a hacer, es un regalo porque es amiga y es amistad de ya de años, y pues nos ofrecimos a regalarle su pastel. Miren, miren, así es como nos queda, ven que bonito, el terminado de alrededor y el terminado de arriba. Ya aquí ya nada más le vamos a colocar las flores, vamos a limpiar y le vamos a colocar un poquito de dorado. Miren, aquí ya terminamos el primero, el más grande, entonces así lo vamos a dejar y al último le vamos a colocar la decoración que vienen siendo las flores naturales. Miren, trompañeras y trompañeros, aquí ya estoy casi finalizando, ya nada más me faltan estos tres y a mí siempre me gusta hacer panes de más por si acaso tuviéramos un accidente cuando lo traslademos o cuando mudamos el pastel o cuando estemos armando con las bases el pastel. Siempre me gusta tener panes de más para cualquier accidente, volverlo a reemplazar. Entonces aquí, miren, aquí ya tengo mis tres pasteles que va siguiendo el más grande y los que siguen. Siempre trato de que queden parejitos, aquí el más grande me está quedando una altura pues más grandecito, no es mucho, son como un centímetro más o menos. Lo quise dejar así alto para que ustedes miren que realmente aquí pues este, si los dejamos unos más grandes que otros no se va a ver bien el pastel. Aquí, en un rato más ya que terminen los otros, le voy a dar con la misma espátula, voy a emparejar y voy a quitar esta raya hacia adentro todo el tiempo y vamos a volver a decorar. En este pastel también les quise dejar para que miren que de un lado está más alto, si se fijan en la raya, en una está más terminada y en la otra más baja. También le vamos a dar, vamos a emparejar. Esto lo hice a propósito para que ustedes miren cuando uno acerca los paneles, la cámara o uno se acerca, se ve la diferencia. Aquí está más bajo y acá está más alto. Entonces lo que queremos es que se vea lo mejor posible este pastel. Entonces miren, toda la raya está igual, al mismo círculo, entonces así debe de quedar nuestro pastel. Bien, aquí vamos a emparejar, como les dije, vamos a nivelarlo, vamos a quitar como un poquito de la mitad de este, de lo que es esta rayita para que nuestros panes queden bien bonitos, nuestros pasteles. Y aquí también ya tenemos los otros, y es lo mismo que les digo que todos. Yo siempre cuento las líneas, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, para que nuestro pastel al tiempo de ponerlo ya en la fiesta, no se vean unos más altos, otros más bajos, porque creanlo que sí se nota. Entonces vamos a seguir, ya llevo 5 pasteles, los pasteles de 8 pisos, voy a terminar mis otros 3 pasteles. Trompañeros y trompañeras, si pueden ver en la parte de atrás ya tengo listos mis 7 pasteles, ya nada más me falta el último piso. Entonces vamos a continuar, aquí tengo pues dos panes, yo siempre lo que hago es en el cartón colocarle un poco de crema para que eso haga un pegamento y no se nos vaya a mover el pastel para trasladarlo. También aquí si le vamos a poner 3 leches, como les mencioné, le quitamos la capita de arriba. Le vamos a colocar poquita crema para que pegue el pan con la fruta y el otro pan también. Le vamos a colocar, y aquí yo ya tengo la fruta que le vamos a poner de relleno. Entonces le vamos a dar su relleno final para que pegue. Que viene siendo un poquito más de crema. Y ahora vamos a colocar el otro pan. A mí este pan se me hizo un poco alto porque si lo dejamos así va a estar más alto que los otros panes y no queremos eso. Entonces lo que hice fue cortarle al pastel, al pan. Miren, se fijan que aquí me quedó un poco más alto, entonces lo voy a emparejar. Para que sus paneles queden igual, pues pueden cortarle también un poquito del de abajo, pero yo ya lo había puesto, entonces así lo vamos a dejar. Ahora le vamos a colocar crema. En lo regular siempre le pongo un poquito extra arriba porque voy a estar alisando y entonces la crema al mismo tiempo de dar la vuelta nos va indicando cuánta crema necesita. Aquí vamos a centrar bien el pastel y con nuestra duya y nuestra manga pastelera voy a terminar de rellenar al pradedor. Este mismo proceso fue lo que hice con los pasteles que ya terminé. Siempre acuérdense de poner extra y después vamos a ir eliminando la crema. Vamos a ir dándole vuelta poco a poco y le vamos a ir quitando el exceso. Acuérdense de no ponerle una capa muy delgada para que no se nos vea el pan. Otra cosa que siempre va lo más derecho que podamos, no hacia adentro, no hacia afuera, porque como le van a ir dando vuelta pueden que les salgan panzones. De abajo más humidos y de arriba más salidos o al revés, de arriba más humidos y de abajo más salidos. Entonces no vamos a querer eso y vamos dándole vueltas para irle quitando las burbujas que se nos hagan. Si se convierten en burbujas nuestra crema, quiere decir que nuestra crema ya se nos está pasando. O ya está pasada nada más de colocarle un poco de leche o de la misma crema para batir que usaron para hacer el betún. Aquí vamos haciéndolo de afuera hacia adentro y vamos a ir dando vueltas hasta que quede lo más parejo que podamos. Y vamos a medir. En este caso como yo ya tengo todas mis pasteles listos, siempre me avaso de uno. Traten de que también las bases siempre sean del mismo tamaño. En este caso, como yo no conseguí del mismo modelo, este me quedó un poquito más alto. Pero traten de no, de hacerlos todos igual para que su pastel no se vea más mal. Si se fijan, ya está al ras, está un poquito más bajado aquí que ahorita lo vamos a enderezar. Y yo lo que hago es agacharme y mirarlo. Es la misma estatura. ¿Por qué? Porque lo alto de esto hace que se anivele. Nunca hagan un pastel más alto que el otro y más cuando son de piso, ya sea hacia arriba o hacia los lados, porque siempre se les va a notar en sus pasteles. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es seguirlo anivelando. Como aquí, vamos a seguir anivelando. Miren, solito se va anivelando, nada más es darle la vuelta, dejar la espátula sin recargarnos tanto. Entonces, para quitar estos picos feos que nos quedan, ponemos nuevamente sin recargar mucho y nada más va a quitar el exceso de arriba. Si se fijan, casi nada más quitó lo de arriba y vamos a limpiar nuestra espátula nuevamente. Y vamos a lasear de afuera hacia adentro. Y al mismo tiempo se va anivelando y a limpiando adentro también. Aquí ya está casi listo. Ahora voy a agarrar mi espátula con el diseño que vamos a usar y vamos a dar vuelta sin recargar mucho. Nada más queremos que se marque y soltamos. Ahí sí, se doy un apretoncito más fuerte. Vuelvo a bajar mi pastel. Lo pongo en las orillas. Yo siempre pongo mis pasteles en las orillas porque a veces uno los pone en medio, como este que está más delgadito. Y al meter la mano puede que uno destruya el pastel. Así del ladito ya a la orillita ya es más fácil de manipular. Aquí vamos a, sigue igual, entonces nada más vamos a limpiar nuestros piquitos. De afuera hacia adentro. En este caso yo no lo quiero muy alisado. ¿Por qué? Porque le voy a hacer el diseño como de flor. Entonces no importa que no quede muy lacio, pero sí importa que lo hagamos lo más derechito, lo más anivelado posible. Estas me gustan porque si se fijan tienen las líneas 1, 2, 3, 4, 5. Todos nuestros pasteles anteriores son de 5. Y aquí se nos va viendo si anotamos un medio o un poquito más, se van viendo. Y ahí es cuando ya nos damos cuenta que nuestro pastel está alto y vamos a, pues a nivelarlo, como les dije. Ahora, igual que todos, hacemos, miren, damos vuelta y nada más ponemos suavecitamente nuestra espátula, como que nos tiembla la mano. Y nomás la vamos moviendo poquito nuestra mano y, miren, sola se forma. Si no quieren el piquito, pues ya, solo se formó como una flor. Y se fijan. Y ya nada más vamos a limpiar nuestro alrededor. Es importante la limpieza de nuestros pasteles porque es lo que nos le va a dar este, a, elegancia. Limpiamos muy bien. Y le vamos a dar el terminado con, con la duya que viene siendo la 1M. Y aquí, miren, fíjense, aquí fue donde terminé con mi, con mi espátula. Siempre eso lo uso para, para adentro. Entonces, aquí hay un truco bien, bien importante, miren. Aquí está más alto. Si se fijan, nos sobra mucho espacio. Y aquí en este, en este cartoncito, como les dije, no era igual, pero era tipo flor. Este, nos va a quedar un poco más, a, más chiquito. Entonces, cuando pasa eso, yo repego la, la duya y dejo un poquito de espacio. Lo meto como hacia adentro, miren. Aquí, ahí sí, hago, hago trampa y le meto la duya hacia adentro de aquí de, de nuestro pastel para poderlo, para que le quede un margen a nuestro pastel y no se vea tan diferente a los demás. Y lo más feíto, siempre déjenlo hacia atrás y nos va a quedar nuestro margen. Este nos quedó más grande, este más chiquito, pero no importa, no pasa nada. Si ustedes creen que no les va a gustar, quítenle crema, quítenle el pan, quítenle y, y lo vuelven a rellenar. Como aquí, si se fijan, yo ya cometí un error. Lo que hago es darle una rellenadita suavemente y darle aquí otra, lo importante que fue de atrás. Si se fijan, ¿vieron qué fácil fue? Y para que no se nos vea mal, le volvemos a, a dar la alisadita, pero completa para que no se vea el error. Si se fijan, ya no se vio el dedo que le metí ahí, si necesita un poco más, nada más alisamos un poco. Compañeros y trompañeras, ya que tenemos todos nuestros pasteles listos, yo tardé en decorar estos pasteles y que lo hice en pausa, dos horas. Pero si ustedes no se interrumpen, yo creo que anduve haciendo otras cositas, me tardé dos horas. Cuando ya tienes la práctica, puedes hacer estos panes, estas decoraciones, hasta en una hora, los ocho panes, los ocho pasteles. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, que quiero que me acompañen al salón donde vamos a poner nuestro hermoso pastel. Ahí les voy a decir cómo vamos a colocar las flores y vamos a hallar la forma de que nos, de que quede un pastel perfecto. Ya estamos en el salón donde vamos a montar este pastel. Ahora viene lo bueno, a bajar todo el tilichero. Díganme, por favor. Ahora vamos a armar la base. Voy a hablar un poquito corta porque es la música. Pero voy a empezar a armar la base para poder montar los pastel. Miren, trompañeros y trompañeras, cuando les toque, que ponen dos mesas juntas, nunca intenten ponerlo a mitad de la mesa. Porque es seguro que se les mata bien. Siempre tienen para estas bases que son bien débiles, tendremos que buscar lo más parejo que sea posible. Miren, trompañeros y trompañeras, para que no nos toquen el pastel, las flores, siempre usen plástico o bolsitas transparentes o una cinta verde que ya les he enseñado, para que no toque nada del químico que pueda tener la flor. Aquí le vamos a colocar unos botoncitos y lo vamos a juntar con un mixeado de flores. Y aquí es donde les digo que vamos a cubrir, miren. No importa que no quede bien apretado porque va a ir ensartado en el pastel. Vamos a ponerle también el número. Le vamos a colocar un unito para que se vea más bonito. No importa que no quede bien apretado, no quede bien apretado. No importa que no quede bien apretado. Ya vamos a verle el modo de cómo nos lo pasa. A ver, recuerden que siempre el número de la quinceañera va a casi a medias. En este caso le vamos a poner, vamos a colocarle flores, entonces las vamos a recorrer un poquito más para hacia atrás. Aquí le vamos a recortar un poquito más y le vamos a colocar un poquito más de plástico. Solamente vamos a introducirlo, a empujar hacia abajo. Miren, qué bonito se ve. No necesita tanta decoración para que esto luzca más bonito. Entonces lo que vamos a hacer, cuando usan este tipo de base, yo siempre les digo que compren estas telitas, que es para la cocina, para detener los utensilios de los cajones. Esto es para que no vaya a resbalar. Miren, es lo que les digo, miren, queda medio tambaleoso, porque la mesa no está derecha. Es que vemos que no se nos vaya a caer. Ahí está, ahí ya nos quedó derechito. Entonces vamos a seguir con lo que sigue. Vamos con el otro poquito. Miren, en las bolsitas, nomás hacemos lo mismo, las enredamos, no oye, para poderlo ensarpar menos. Miren, en las bolsitas, nomás hacemos lo mismo, las enredamos, no oye, para poderlo ensarpar menos. Miren, en las bolsitas, nomás hacemos lo mismo, las enredamos, no oye, para poderlo ensarpar menos. Miren, en las bolsitas, nomás hacemos lo mismo, las enredamos, no oye, para poderlo ensarpar menos. Y ahora vamos a decorar el más grande. Trompañeros y trompañeras, aquí ya terminamos nuestro pastel. Miren lo que bonito que es, no necesitamos tanta experiencia, ni tanto decoración, es lo único. Así es que espero que les guste. Trompañeros y trompañeras, espero que les haya gustado este tutorial, este video. No se olviden suscribirse, mandar con el perito arriba y hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!